Con pan del acordeón Y vamos a buscar ese sabucano Y vamos a buscar ese sabucano Y vamos a buscar otra vueltita ¡Fuera! ¡Chile de la cena! ¡A nuestro amigo! ¡A Nila Lankoski allá en su casa! ¡A nuestro amigo! ¡A nuestro amigo! ¡Oh, oh, oh! ¡Romeo Rubierre! ¡Wah! ¡Nuestro amigo Natalia! ¡El monero! ¡Y eso! ¡Ahí va!